Anteriormente en mi canal ¿Qué youtuber te cae mal con nombres? ¿A quién prefieres? ¿A Kimberly Loaiza? ¿A Keniaos? ¿Y por qué? Bueno, esta pregunta me puede ocasionar problemas ¿Tú crees que se acuerdan de ti? Yo no sé si se acuerdan de ti, pero vamos a hacer la prueba Hola, mi nombre es Gino, yo soy de Venezuela Y esto es GmonicTV, bienvenidos a un nuevo video Te invito a que te suscribas, te unas a la familia de los Gmonics Y actives la campana para que siempre sepas cuando yo publico un video Espero que les guste el video de hoy Y bueno, les quiero decir que él me está preguntando Si ustedes se acuerdan como él se llama O ella, no lo sabemos Déjenme en un comentario si ustedes se recuerdan como se llama él o ella ¿Ok? Ya saben que es un burro, camello, jirafa Puede ser una iguana también Una alebrija también, como los de Coco Ok Entonces vamos a empezar con el video de hoy Este tema es importante, no es un clickbait, es de verdad Y es un storytime Tenía tiempo que no hacía un video de este estilo Así que vamos a empezar Les quiero hablar sobre las reglas de tránsito No les voy a decir como que, miren, no vayan a tanta velocidad, etc Pero sí quiero decirles algunas cosas importantes Que me gustaría que en algún momento si ustedes empiezan a manejar carros, motos, lanchas, lo que sea Las mantengan y las cumplan Y luego entenderán por qué se los estoy diciendo Ok, lo primero es importante Si llegan a beber alcohol No intenten por ningún motivo manejar No beban alcohol manejando Eso iguala a un accidente y hasta la muerte Entonces si ustedes tienen un familiar Amigo, novia, novio que maneja borracho Por favor no se monten en el carro con él No se suban en el carro con él No lo dejen manejar si es posible para salvarles la vida Ya que eso es muy importante Si ustedes tienen padres que beben cuando manejan Por favor díganle a sus padres que no manejen borrachos Es preferible que pidan un taxi, un Uber, un Lyft Como sea que se llame la compañía Para que los lleve a su destino No quiero que les pase nada por estar bebiendo o manejando Segundo, el teléfono Si tu novio te escribe cuando estás manejando Espera Si tu novio te escribe cuando estás manejando Espera Si tu familia te escribe cuando estás manejando Espera Si el tipo de la pizza que te está poniendo los pepperonis Y si te dice que quieres extra pepperoni Uno de tres pepperoni Él puede esperar No es necesario que le escribas a él cuando estés manejando Porque pones tu vida en riesgo Y el de las demás El de igual te de él que le pones en riesgo ¿Verdad? Bueno, no puedo hablar Pero ustedes imaginaron que él respondió Entonces, es importante que no beban No manejen con el teléfono Si van a usar el teléfono Lo pueden hacer de la forma como yo la hago Yo tengo un adaptador que va justo enfrente de mí Que no me mantiene distraído Y que lo pongo al máximo volumen Para yo poder escuchar la voz del GPS que suena así Gino cruza a la derecha en 0.7 millas O Gino cruza a la derecha en 3.7 millas Etcétera De vez en cuando le cambio la voz Y a veces hasta yo mismo lo personalizo Así que es divertido Y otra cosa que es importante No manejar cansados Manejar cansados es igual que manejar borrachos Y ya sabemos que ocurre cuando tú bebes y manejas Te mueres y tienes un accidente Y no queremos que eso ocurra Sé que soy un poco extremita al respecto Pero por favor no lo hagan Al estar cansado tu cerebro actúa de la misma forma Que cuando estás borracho Es decir Si tú estás manejando borracho Y vas manejando así ¿Qué ocurre eso? También si vas cansado es lo mismo La única diferencia es que en el que estás borracho Te lanzas eructos Y en el que no estás borracho No te lanzas eructos Sino que tienes sueño Y empiezas a bostezar Entonces por favor no lo hagan Y ya mucho hablar de las reglas Ahora les quiero contar mi historia ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba manejando Que iba a buscar un paquete en la mañana Ya había desayunado Me había bañado Me había afeitado Me había cepillado los dientes También tenía ropa por supuesto No es que me fui en pijama Y voy manejando tranquilito Bueno esto es caminando Lo que pasa es que mi manejando Y mi caminando es casi igual Entonces yo voy caminando Y manejando es lo mismo para mí Pero yo iba manejando pues Así Voy manejando todo serio Yo manejo a veces con la izquierda O a veces con las dos Y voy por una highway Que es una avenida muy grande Con muchos carros Y yo empiezo El día anterior había Habido mucha lluvia O sea el día estaba lluvioso Desde ayer Desde ayer me refiero al día interior Y yo veo que la carretera está bien Está chévere No está mojada Y sigo manejando Llego a una curva Y veo que está un poquito Un poquito Un poquito Mojado Y yo iba a 60 millas De velocidad Si mal no recuerdo La velocidad máxima Era 70 millas Y yo iba a 10 millas Debajo de las 70 Pero el problema Es que yo iba agarrando Una curva Yo tengo la mentalidad Desde pequeño Cuando empecé a manejar carros Que yo agarre las curvas Rápido Y mi papá siempre me ha dicho No agarre la curva rápido No agarre la curva rápido No agarre la curva rápido Entonces Yo voy agarrando la curva Y va realmente Como a 60 millas por hora Lo cual es bastante rápido Porque debería agarrar esa curva más lento Y me meto al carril izquierdo Yo empiezo a girar Así Y de repente veo que el carro Empieza a ser así Y yo digo ¿Qué carajo está pasando aquí? Y el carro empieza a ser así Y yo como un estúpido Para que el carro No siga siendo así Piso el freno Yo al pisar el freno El carro empezó a ser Como una batidora Dale no se tímida Rompe abusadora Rompe el suelo Como una batidora O sea fue horrible Pues porque Empecé a dar vueltas Y yo juraba Que me iba a morir Yo dije Aquí fue Aquí llego Monique TV Gino Se fue para el cielo Ve quien cuida pipino Y así me chichi O sea De mi familia Etc Y a mi hijo Que tengo allá Por Indonesia O Micronesia No lo sabemos Entonces yo Me asusté bastante Tuve bastante miedo Pensé que ahí Iba ya a expirar Y no iba a regresar A este mundo Entonces Quiero que entiendan Que Yo no iba manejando Con el teléfono Iba concentrado Iba cantando Si no me equivoco La canción de Shawn Mendes Y que siempre Pones en el radio La de Esa pues No me sé toda la canción Así que Ya ustedes saben De cuál estaba hablando Y bueno Di la vuelta Pise el freno Como un estúpido Porque el error mío fue Además que iba En alta velocidad Estaba un poquito Mojada la carretera Y de paso Pise el freno Yo pise el freno Di vuelta 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 Y me metí Contra una Barra de seguridad Que les voy a dejar En una foto Aquí para que vean Como una barra de seguridad Por aquí Y también les voy a compartir Con ustedes Las fotos De mi carro Chocado Mi carro Lamentablemente Sufrió grandes accidentes Sé que no se ve tan fuerte Por las imágenes Pero realmente fue horrible Porque el carro quedó tan dañado Que fue pérdida total Es decir Este carrito ya No lo pude utilizar más Después tuve que ahorrar Para buscar otro carro usado Y cuando compré El carro usado La vendedora Que era venezolana Me medio estafó Y me vendió el carro Con un poco de cosas dañadas Y después fue Otro pedo Para arreglar el carro Que había agarrado Así que Historia de mi vida El punto es Que quiero que ustedes Aprendan este video Que lo tomen en cuenta Que no es mentira En serio Pero casi me moría Y por eso pongo Que no es clickbait Y yo de verdad Tuve bastante miedo Y no quiero que les pase esto a ustedes Ni en ninguno de sus amigos Enemigos, familiares Esculitos, culitos, etc Entonces Toman esto en cuenta Aprendan desde mi error Y así no les pasará a ustedes Y valoren lo que tienen Aprecien lo que tienen Quieren a sus animales Quieren a su familia Quieren a su exnovia A su novio A su esposa A su esposo Díganle que los quieren Díganle que los aprecian Porque si no lo dicen Luego les puede ocurrir Un accidente así Y se van al cielo O al infierno Yo creo que se van al cielo Porque ustedes son gente buena Ustedes no son locos Ni nada Así que se van al cielo El punto es Que valoren lo que tienen Aprecien Traten a todo el mundo bien Si a alguien los trata mal Trátenlo mejor Pero bien ¿Me entienden? Trátenlos bien A las personas Hagan el bien Sin mirar a quien Como decían en el programa Bienvenidos Entonces Aprendan de mi error Y espero que Que no comentan Ese error que yo hice Que fue agarrar la curva En alta velocidad Porque realmente Aún así que iba Debajo del límite De velocidad Aún así era muy rápido Y bueno Espero que hayan aprendido De esta historia Conmigo Y que les haya gustado Este video Después voy a hacer Un video un poco fuerte En el canal Que va a ser un video Un poco triste Que voy a compartir Más con ustedes Sobre mi vida Pero Se viene más adelante En el canal Y bueno Ahora Me voy a despedir Por ahora Y vienen unos saludos Y el saludo de hoy Va para Damián Zanabra Espero que te haya gustado Este video Si tú Que estás viendo Este video En tu teléfono En tu iPhone En tu iPad En tu Samsung En tu computadora ¿Quieres un saludo? Déjamelo en un comentario Con mucho gusto Te responderé En el comentario Y también te mandaré El saludo Y recuerda Lo que yo siempre digo Vacílatelo Compártelo Y suscríbete Esto es GmonicTV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!